Es muy interesante observar cómo, además del valor de los salarios, la cuestión de tener o no tener empleo, contratar o no contratar trabajadores, despedirlos y en qué contexto, de qué manera, está metido en la discusión política. El gobierno avanza ya la próxima semana en la discusión en comisiones de ley bases y también paquete fiscal, y dejaría en manos de la oposición el debate sobre una reforma laboral o modernización. Alejandro Cacace es el secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical que en las últimas horas estuvo en la Casa Rosada junto a un grupo de legisladores. Allí conversó con un hombre muy poderoso del gobierno, es el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, y queremos saber si finalmente hay algún tipo de consenso para empezar a debatir este tema que a veces se ha convertido, Alejandro, buenas noches, en un tema tabú cuando tenemos que generar un escenario en el que se observan por un lado los derechos adquiridos y por el otro lado los índices de desempleo o la necesidad de contratar. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, un gusto saludarlos ustedes allí en el piso. Creo que la reforma laboral es una de las más importantes que puede el país encarar. La buscó hacer el gobierno a través del DNU, pero ha quedado frenado en la justicia. Y ahora hay un acuerdo que tenemos para que esto que ha presentado el radicalismo sea incorporado como parte de la ley bases, así que creo que puede convertirse en un hecho histórico de esta discusión. Nosotros fuimos con varios puntos en esta reunión que ahí veo, mostrás la foto, donde presentamos esta reforma. La reforma busca reducir la litigiosidad, busca reducir los costos de registración, reducir la carga fiscal sobre el empleo de manera de que podamos mejorar nuestro mercado de trabajo y agilizarlo. Entre sus medidas hay una fiscal muy importante que es quitarle las contribuciones patronales a los salarios mínimos hasta cinco empleados. Esto haría que los salarios más bajos ingresos y sobre todo las pymes tengan una facilidad de registración mucho mayor. Por ejemplo, ahí discutíamos el ejemplo de un kiosco de cinco empleados que hoy los tiene en negro porque no puede afrontar las cargas laborales y esto permitiría registrar los que tengan aportes jubilatorios, que tengan obra social, pero sin tener ese costo laboral para la empresa que le están difícil operar. Quedaría solo por el aporte del trabajador. Esta es una de las cuestiones que preocupan al que quiere emplear. La otra tiene que ver con cuando llega un momento muy desafortunado, que es el tema de los despidos. ¿Cómo trabajan esas alternativas? ¿Hay distintas variables que están en estudio? Sí, primero estamos derogando muchas de esas multas que existen en distintas leyes y que complejizan tanto el cálculo de indemnización al momento del juicio y que hacen que alguien por ahí no quiera ni contratar porque no sabe lo que va a terminar afrontando pagar al momento del despido. Entonces estamos simplificando eso drásticamente, solo dejando una multa por no registración. Y después además estamos, además del sistema de indemnización de un mes por año trabajado, estamos dando la opción a que por convenio colectivo en distintas industrias se establezca un mecanismo sustitutivo de indemnización que es el del fondo SS laboral, donde ahí se va aportando una parte del salario y cuando el trabajador se va, se lleva eso directamente, sin juicio, ninguna discusión. Y también dando la posibilidad de que los empleadores contraten un seguro de capitalización que responda por ellos frente a la indemnización y de esa manera puedan ellos prever sus costos de contratación y despido con mucha más seguridad. No deje a nadie en bancarrota, digamos. Y esto sería una cuestión voluntaria, ¿puede elegir el trabajador o se impondría en el texto esta nueva modalidad? Esa modalidad es optativa a que surja por convenio colectivo, es decir, tendría que surgir de un acuerdo entre los sindicatos y las empresas para determinada actividad. Y los convenios colectivos de trabajo, ¿se van a mantener o caerían dentro de la mirada de este proyecto? No, los convenios se mantienen, solo que se limita, y esto es muy importante, el tema del financiamiento, por ejemplo, lo que se llama la cuota solidaria, donde en los convenios los sindicatos ponían contribuciones forzosas para los trabajadores, inclusive para los no afiliados, que le decían, además del aporte sindical por ley que corresponde, tienen que pagar esto, esto y esto, aunque el afiliado o el trabajador, y como digo, hasta el no afiliado no hubiera dado su consentimiento, ni quisiera hacer ese aporte ni nada, se lo imponían igual. Ahora estamos proponiendo una prohibición de eso, lo cual obviamente va a generar una discusión fuerte con los sindicatos, pero me parece que tenemos que promover la libertad sindical, promover que si alguien quiere integrar un sindicato lo haga voluntariamente, y que no sea forzado a contribuir dinero donde no quiere. Esto me parece que va a ser un cambio importante de paradigma sobre la organización del trabajo en nuestro país. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. En este gobierno todos los precios se liberaron de la economía, tarifas, servicios públicos, prepagas, educación. El único precio regulado parece ser el de salario, porque justamente el propio Ministro de Economía dice que algunas paritarias el Ministerio de Trabajo no las va a homologar. ¿Cómo van a ser ustedes desde el Congreso para que esta reforma laboral justamente no abone la tesis de que es pro-empresaria y anti-trabajadores? Bueno, por supuesto que el mercado de trabajo es un mercado muy particular, sobre todo por la inelasticidad que tiene, porque todo el mundo quiere y necesita trabajar. Tiene un piso de precio que es el salario mínimo que se ha fijado y que se ha aumentado, pero por supuesto producto de la inflación el salario real se va atrasando y esa es la gran preocupación. Yo creo que lo que nosotros necesitamos es estabilizar nuestra macroeconomía, terminar con la inflación y el crecimiento de la economía va a ser el que permite el crecimiento del salario real de los trabajadores. No hay forma, y esto es obvio lo que voy a decir, pero es importante resaltarlo, no hay forma que haya trabajadores ricos en una economía pobre. Entonces a veces nosotros tratamos por decreto de resolver lo salarial y dar aumentos y que el Estado obligue a las empresas y demás, pero si la economía no crece, la economía no funciona, no hay forma de que distribuya riqueza para nadie. Entonces necesitamos contener la inflación, por supuesto que hay que dar garantías, garantías a los trabajadores, esto más que pro empresa es pro mercado de trabajo, de que funcione, porque hoy hay tanta rigidez en el mercado de trabajo que cuando hay inflación y recesión el salario real pierde, pero cuando la economía crece no recupera empleo como en otros países cuando hay crecimiento económico. Entonces necesitamos generar las condiciones para que cuando la economía crezca, porque eso es lo determinante para generar empleo, yo puedo tener la mejor ley laboral del mundo, pero si la economía crece, nadie va a contratar a nadie, pero entonces necesitamos generar las condiciones para que cuando crezca la economía, las leyes laborales estén a punto para que las empresas se animen a contratar. Bueno, la otra cuestión que hay que tener es que las posiciones en ese esquema no son las mismas, no es la misma situación la de un trabajador asalariado que la del empleador que tiene una empresa para poder generar empleo, muy breve porque estamos cerrando. Por supuesto, por eso están regulados los derechos laborales, de lo contrario no afecta a ningún tipo de regulación, pero acá estamos regulando, solo que estamos cambiando la forma en que lo hacemos. Perfecto, bueno, para mirar muy, muy, muy de cerca entonces, te quería preguntar si se va a mantener el esquema de libre elección de obras sociales que va a pasar con ese financiamiento de las obras sociales, es un tema muy sensible, por ejemplo, para la CGT, y si ustedes han hablado ya con los dirigentes sindicales, como para saber si hay alguna posibilidad, algún rango de que esto avance, el peronismo ya anticipó, por ejemplo, en el Senado, que va a rechazar cualquier fórmula que contraríe los derechos laborales. Lo de obras sociales está regulado en el DNU, que entra en la regulación del sistema de salud más allá de lo laboral, así que eso debiera seguir su curso. Nosotros no nos hemos reunido con la CGT, sí lo hizo el gobierno el día antes a que le presentamos la reforma, y de algún modo entendemos que ellos no necesariamente van a resistir todas las disposiciones de reforma laboral o del contrato de trabajo, pero sí resisten varias de las que tienen que ver con asociaciones sindicales y convenciones colectivas de trabajo. Así que, bueno, eso va a generar discusión, pero me parece que tenemos que estar dispuestos a poder reformar la organización del trabajo en la Argentina. El radicalismo siempre lo estuvo, desde Alfonsín y la ley Mucci en adelante, lo que ocurre es que, bueno, por ahí no se ha tenido éxito. Si este gobierno se anima a hacerlo, creo que vamos a poder tener éxito esta vez. Alejandro Cacace, secretario parlamentario del Bloque de Diputados del Radicalismo, te agradecemos mucho. Estoy de vuelta aquí en Noticias a las 20.30. Sabemos que el debate va a incluir temas intensos, como el tema de la prohibición de bloqueos, la declaración de servicios esenciales para determinadas actividades, cómo esto afecta o no el derecho de huelga. Va a ser una larga conversación y muy interesante lo que viene por delante. Así que te agradecemos mucho estos anticipos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.